En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, las finanzas, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la numerología y el penú. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Libra, eres bienvenido al horóscopo semanal de arcanos.com. Libra, hay una persona que tiene interés en invertir en una idea tuya, obviamente para sacar un provecho, no hacer caridad, eso está claro. Pero los plazos que tú le ofrezcas quizá le resulten excesivos y eso le desanime. Entonces vas a tener que plantearte cronogramas no solamente más realistas, sino atractivos. En el plano profesional, no has llegado a entender cuál es el objetivo de una orden recibida. Es bastante claro, pero hay otras personas que se están encargando de confundirte, de hacer que pierdas el rumbo, no lo permitas. Tienes conocimiento, tienes experiencia, tienes capacidad, haz uso de ellos y sobre todo del sentido común. En el plano afectivo, sentimental, mujer de Libra esta semana. La mujer de Libra va a sentir que todo se acabó, todo se derrumbó en su vida porque alguien se va. Pero este es simplemente un final que es el preludio de algo mucho mejor, de algo que viene para ti más adelante y que incluso puede ser hasta más firme, más sólido, más duradero. Hombre de Libra esta semana en lo afectivo sentimental. Te sientes solo, te sientes como abandonado, pero debes entender que tu pareja necesita prestarle atención a otros aspectos de su vida. Ambos deberían tener sus propias prioridades. No puedes pretender que solamente se fije en ti. Hay algo de egoísmo detrás de eso también. Muchísimas gracias. Gracias.